Tu arquitectura Tu no me llamas por teléfono No me digas que me amas ¿Qué hago yo con las ganas? Dímelo Azul, el cielo no lo veo, no Sabes, extraño tu cara No hay sol sin tu cama, no, no, no Sentir este amor me va a matar En slow motion Tu arquitectura Ay, Dios mío, qué locura Hay que vivir en el momento Cuando te mueves lento Tu arquitectura Ay, Dios mío, qué locura Hay que vivir en el momento Cuando te mueves lento Vengo derrumbando las barreras Que te tiene prisionera Y masuk Ay, Dios mío, qué locura